Cuando soy más débil, es cuando soy más fuerte. Hoy me encuentro en el castillo de Chapultepec, la fortaleza militar más emblemática de México. Y hoy me pregunto, ¿por qué construir un castillo? Bueno, pues un castillo se construye ante el peligro inminente de un ataque del enemigo. Quiero compartirte que en alguna etapa de mi vida estuve pasando por tentaciones muy fuertes. Un pecado dominante que yo no podía vencer y que me costaba mucho trabajo. Y me di cuenta que era porque no estaba poniendo los cimientos adecuados. Solamente ponía cimientos humanos, que son necesarios, muy necesarios. Pero me estaban faltando los cimientos de la vida espiritual, los cimientos divinos. Y de eso hoy te quiero hablar. Todo castillo tiene tres características. Tiene una cimentación muy fuerte y está cimentado sobre piedras. Está construido lo alto porque tiende hacia Dios nuestro castillo interior. Y también todo castillo tiene armas para ser protegido. Yo te pregunto, ¿tu corazón sobre qué está cimentado? Y cuáles son tus armas con las que combates todos los días la lucha interior. Y los tres puntos que hoy te quiero recomendar para que la fortaleza de tu corazón esté muy sólida y puedas defender contra cualquier enemigo de tu corazón. Tres puntos. La primera, conócete a ti mismo. La falta de conocimiento nos lleva al fracaso continuo. Número dos, pon tu valor en Dios. Solamente si cimientas tu vida en Dios, esta tendrá sentido. Y el punto número tres, ¿cuáles son las armas con las que luchas todos los días para poder vencer a los ataques del enemigo? Yo te recomiendo una, el sacrificio. Porque el sacrificio fortalece tu alma. Soy José Luis González Santos Coy y espero que la fortaleza de tu corazón siempre esté muy bien cimentada. Que Dios te bendiga. Gracias.